...bajo de la portada, me gusta verte pasar... ...hola, soy David Corbacho de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días... ...os vayas a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas". ...qué bonito es despertar cada mañana... ...y saber que tú me quieres todavía... ...estamos hablando de 500 personas... ...entre agentes de policía local, policía nacional, guardia civil... ...y también nuestra protección civil, además de los bomberos... ...esos medios centenar de agentes... ...que van a velar por esa seguridad... ...van a estar acompañados por todos los servicios operativos... ...estamos hablando y desde aquí nuestro agradecimiento... ...a un servicio esencial como es el servicio de limpieza... ...se ha puesto un dispositivo de unas 100 personas... ...para que la ciudad pueda llevar a compasado... ...el tema del ocio, la diversión y también la limpieza... ...para que al día siguiente la ciudad amanezca limpia... ...y amanezca como cualquier otro día... ...y por lo tanto que no entorpezca el tema de la feria... ...con el normal funcionamiento de Marbella... ...y decir también y agradecer el gran esfuerzo... ...que se ha hecho por parte de la delegación... ...para que el más mínimo detalle esté cuidado... ...y estoy hablando por ejemplo... ...y ya lo ven a la entrada de la feria... ...hay un punto de urgencias... ...un punto donde este año además lo va a llevar Cruz Roja... ...que es la empresa que ha salido adjudicataria... ...en este sentido para velar también... ...para que a nivel sanitario... ...cualquiera que pueda tener cualquier problema... ...aunque tenemos nuestro servicio de salud pública... ...hay un servicio gratuito de la Cruz Roja... ...puesto por parte del Ayuntamiento... ...para que pueda atender esas incidencias... ...y como les decía, solamente esperar... ...que la ciudad tenga ahí viva una feria... ...vibrante, que pueda estar y que se pueda disfrutar... ...con los amigos, con la familia... ...y que esta feria de San Bernabé pues... ...sea y esté acorde y al nivel... ...que una ciudad como Marbella merece". Pa' decirle a todo el mundo buenos días... ...me levanto cuando el cuerpo me despierta... ...un café bien calentito lo primero... ...lo tirojo y la risa en la mesa... ...y otro beso pa' decirte que te quiero... ...y otro día más que nos queremos... ...otro día más que estás conmigo... ...otro día más que no sabemos... ...si hoy es lunes o el domingo... ...la casita de la patata está donde tiene que estar... ...en la feria de Marbella como tiene que estar todos los años... ...el año pasado no pudo ser... ...y este año sí está aquí... ...ahora nos lo cuenta Antonio... ...cómo ve la feria... ...y este año sí, este año... ...muy buena Elena... ...buena señores a la gente de Marbella... ...por fin, por fin otra... ...sí, la verdad es que... ...la verdad es que sí... ...en otra feria que he estado... ...han venido la gente y... ...y la gente... ...oye, ¿por qué no vienen a Marbella? ...por qué, qué pasa con Marbella... ...qué pasa que no te hemos visto... ...que te estamos buscando... ...precisamente oí una clienta pasar por aquí... ...ay, que está la casita, que está la casita... ...y digo, sí, hemos vuelto... ...hemos vuelto después de dos añitos... ...después de dos añitos... ...hemos tenido la gran oportunidad de... ...sin esperarlo, la verdad... ...hemos tenido una... ...una gran suerte... ...porque como va con... ...con otros temas... ...el tema de licitaciones y tal y cual... ...nos cuesta un poquillo más trabajo... ...por el tema de... ...de los precios... ...porque hay mucha competencia y... ...pero bueno, dentro de lo que cabe... ...esta vez ha habido una oportunidad... ...lo hemos aprovechado... ...estamos aquí... ...también nos ha ayudado un poquito... ...y nos ha apoyado... ...el ayuntamiento que ha querido que esté... ...que estuviéramos aquí... ...se han alegrado muchísimo... ...cuando se enteraron de que... ...que lo hemos conseguido... ...y la verdad que me siento muy orgulloso... ...de esta otro añito más... ...porque es que la verdad... ...que lo hacemos por placer... ...lo hacemos porque queremos... ...porque realmente... ...es profesionales... ...nos amamos... ...es la profesión... ...y para nosotros era una gran lástima... ...no poder estar aquí en la Feria de Marbella... ...y en San Bernabé... ...que encima de todo es mi apellido... ...está aquí con todos vosotros... ...la cola... ...la cola que siempre... ...generaba era casa la patata... ...que era contigo... ...tanto en San Pedro como en Marbella... ...es que ha sido siempre... ...sí, la verdad que... ...la verdad que siempre hemos tenido... ...la cola como la habéis visto... ...eso ha sido todos los años... ...y la verdad que... ...a ver si este año... ...en San Pedro podremos estar... ...lo vamos a intentar por todos los medios... ...y... ...y esperemos... ...y pido por favor... ...a toda la gente de Marbella... ...que ahora más que nunca... ...después de dos años... ...y no han cambiado de sitio... ...necesitamos todo el apoyo de ellos... ...de que realmente nos busque... ...que sepa que estamos aquí... ...que está la auténtica patata asada... ...la casita de la patata... ...que lo hacemos con mucho cariño... ...que lo hacemos con... ...de corazón... ...y que trabajamos realmente... ...porque tenemos pasión por esto... ...y que no se pierda la tradición... ...después de 37 años... ...que lleva a la casita de la patata... ...que somos los pioneros... ...de la patata asada... ...con guarnición... ...de toda la costa del sol... ...y que como sabe la patata... ...la casita de la patata... ...en una feria... ...no sabe en ninguna época del año... ...y menos en otras patatas... ...cuéntanos un poquito... ...la clase de patata que tenéis... ...pues mira... ...siempre todos los años... ...vamos novedad... ...estamos haciendo novedades... ...y la verdad es que... ...tenemos varias... ...varias patatas... ...y la verdad es que encima de todo... ...pues... ...como cliente... ...los clientes han venido... ...mira qué patata tiene este año... ...mira este año... ...hemos sacado el majar... ...que es así... ...no sé... ...eso fue yo... ...en la... ...en Semana Santa... ...me empecé... ...porque eso son... ...todas las cosas que son... ...inventos míos... ...yo cogí... ...todas las cosas... ...me apetece... ...hechar un poquito de... ...de salsa barbacoa... ...me apetece... ...echa un poquito de nake... ...me apetece... ...echar un poquito de salchicha... ...un poquito de lechuca... ...un poquito de queso... ...un poquito de jamón... ...buena alioli... ...que es la salsa... ...nuestro secreto... ...nuestro poder... ...nuestra fuerza... y salió el manjar, y digo, esto es un manjar, esto es un manjar, y digo, no, que buena está la papa, y entonces digo, bueno, ya está, se va a quedar con ese nombre, se va a quedar con el nombre el manjar, y luego tenemos la Tex-Mex, la Tex-Mex que también le hemos sacado este año, nueva, con nachos, con nachos, para que realmente haya una variedad novedosa, y encima de todo lo más fundamental, que todas nuestras patatas son sin gluten, que es una de las cosas que hemos apostado bastante fuerte, que vamos a recibir el sello de la Federación de la Asociación del Celiaco, que lo vamos a hacer, que es el único puesto de ambulante en una feria que sea sin gluten, porque los nuggets también son sin gluten, el único que es el pan de los perritos, que eso va empaquetado y eso no tiene ninguna trazabilidad para que realmente no haya una contaminación, y nos toca la semana que viene a la otra que tenemos la reunión, para hacer la verificación, y ya tendremos nosotros el sello de la Asociación de los Celiacos, para que realmente estén tranquilos de que en las ferias también hay un sitio que puedan ir a comer tranquilamente, sin subir el precio. Me puedo olvidar de la patata chelo, porque a tu madre le mandamos un saludo, que nos daba por internet, que siempre ha estado también en el suelo. Sí, hombre, claro, eso como no, la tradición, la patata, la chelo, con crema roquefón, que ella le encantaba hacerla, nosotros seguimos haciendo la patata exactamente igual, como lo hacía ella, la misma salsa, el mismo sistema, y no hemos perdido en ningún momento esa tradición de hacerlo auténtico, auténtico para hacer la diferencia de todo lo demás, ¿no? Y la verdad que estamos muchísimo, muy contentos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y sobre todo muy orgullosa que mi madre sigue viendo que está en la casita patata siempre avanzando, y está en la patata chelo, para que lo sepa y la gente también. Y vamos ya mismo, vamos a hacer también como un photocall con mi madre, vamos a intentar ver si hacemos algo para la próxima temporada, para que la gente también lleven esos recuerdos, porque hay gente que pasa por aquí, ¡Ay, la patata! ¿Te acuerdas cuando estaba en Marbella, el local, en los arcos de San Enrique? Y vamos a intentar ver si hacemos cositas también novedosas para que... La patata está la mamma mía, ¿no? Para que siempre esté el recuerdo como vosotros, ¿no? ¿Qué hace ya cuántos años, Elena? Nosotros hemos vivido. Sí, hemos vivido muchísimo. Me he hecho que me preguntaba porque también llevaba temas de música, ¿no? ¿Sigue llevándonos? Sí, llevaba, como ya sabéis, la gente de Marbella también montaba ahí abajo, en el centro. Lo que pasa es que este año no hemos podido, por las mismas circunstancias. Al final y al cabo, nos destacamos muchísimo porque hacemos las cosas de verdad, lo hacemos de corazón. Hacemos las cosas con muchísima energía, con muchísima positividad. O sea, transmitimos eso y lo hacemos las cosas con mucho amor. No vamos solamente simplemente para ganar, para trabajar, para por el dinero. Y entonces es un factor que nosotros siempre hemos chocado muchísimo con los puestos que cuando nos han intentado subastar o lo que sea. Este año no le he podido entrar porque han dado más. Yo no entro en ese juego y ya está. Yo simplemente, pues mira, pues este año he tenido la suerte de estar aquí con las patatas en la Feria de Marbella, que lo importante es no seguir estando en Marbella. Mira que la de San Pedro también, ¿eh? Hombre, a mí me encantaría estar en San Pedro de Alcántara, si no en una caseta, llevando una caseta, estando con las patatas, pero estando porque realmente hacemos las cosas auténticas. Hacemos las cosas con muchísima alegría, de corazón y transmitimos eso realmente que la gente, ya que vienen a sus ferias, a sus fiestas, que realmente se sientan orgullosos, ¿no? Mandar un mensaje a todo el mundo a decirle que está aquí ya. Pues bueno, señores, la gente de Marbella, por favor, más que nunca necesitamos el apoyo de vosotros y demostrarles que no se puede perder lo auténtico, las cosas sinceras y que realmente estamos aquí porque a nosotros nos encanta hacer las cosas con mucha pasión, mucha alegría y no nos gusta perder la tradición y sobre todo siempre estamos innovando y siempre vamos evolucionando para que la gente esté súper contenta y siempre que haya una novedad, para que la gente nunca se aburra y siempre se sorprenda. ¡Feliz feria! Y sobre todo, nada, felices fiestas, feliz feria para toda la gente de Marbellí, feliz San Bernabé, que es mi apellido Bernabé. Así que, señores, os esperamos aquí con los brazos abiertos la casita de la patata. No dudéis en venir a visitarnos. Un saludito a todos. ¡Feliz feria! por fin comienza nuestra querida feria nuestro patrón san bernabé y la verdad que estamos ya en la inauguración de la feria de noche bueno con un montón de cacharritos y un montón de cosas interesantísimas también los conciertos por supuesto que van a empezar también muy fuerte y hay que hacer una parada para alimentarse y no sólo hemos parado aquí en la casita la patata que es tradición de toda la vida que lo conocemos desde siempre que tiene auténtica patatita asada rica 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 y que aquí en la feria sabe divina bueno pues ya sabéis a divertirse esta feria siempre todo con precaución del beber el estar muy tarde el coche conducir todas nuestras recomendaciones de que hay que respetar para ser respetado y hay que ser cauteloso así que divertirse pasárselo bien eso es muy importante pero con toda la precaución del mundo y nos quedamos aquí comiendo la patata con mi querido amigo antonio que está aquí antonio bernabé bueno felicidad de poner tu santo sí sí la verdad que sí hola muy buena a todas las vosotras para esa gente de marbella que tal como está y otro añito más por fin después de dos añitos aquí estamos feliz feria a todo el mundo a los que son de aquí por supuesto y a los que vienen de fuera que será mucho también feliz feria hola soy maría torres y desde impormonte es una distribuidora de productos para la hostelería queremos celebrar con vosotros estas fiestas de san bernabé y disfrutar con el mejor vino y la mejor cerveza pero siempre con moderación nos vemos en la feria hola soy david corbacho de la casa del jamón de marbella y os deseamos a todos felices fiestas porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días nos va a pasar muy grande desde la casa del jamón aquí en marbella en calle el fuerte número 4 felices fiestas hola everybody i'm christina sekely i have a real estate since more than 40 years but you know this week especially coming there is a fairy of marbella which is like a present to all of us in marbella so please participate in the town there are lots of places you can go dancing drinking enjoy yourself and i have this calendar from my late husband and it's 26 years now and you can come pick it up if you wish it's a very beautiful one with lovely paintings that he did and it's in ricardo sariano 5 or my office in porto bernouz where i'm now or in soto grande or you can call me on 952-814-040 and enjoy this week's enjoy the feria love you you